Música Para mucha gente el adelgazar se ha convertido en un verdadero suplicio. Yo escuché una vez una frase que dice, y lo dijo un experto uruguayo en técnicas de adelgazamiento, amigo Federico Barolín, y dijo una vez que una persona le había comentado a él como experto para adelgazar, cada que me pongo a dieta engordo más, cada que me pongo a dieta me da más hambre. Hoy lo tengo aquí en el placer de vivir, Federico Barolín, uruguayo, que está aquí en México, y le agradezco infinitamente que acepte esta entrevista. Amigo, bienvenido. Muchísimas gracias, César, un placer para mí estar contigo charlando sobre adelgazamiento. Y bueno, sí, totalmente lo que decís, esa frase cambió mi carrera, y empecé a encarar el adelgazamiento, bastante alejado de la dieta, y hoy en día lo encaro más desde un lugar que tiene que ver con lo mental, con el cambio mental, para que la persona se libere de verdad y para siempre del sobrepeso. A ver, ¿estás diciéndome que la obesidad puede ser corregida con un cambio de mentalidad? Sí, porque en realidad en nuestra mente es donde nacen nuestros comportamientos, nuestras conductas, la manera en la que me siento, y si queremos cambiar eso, lo que tenemos que cambiar es a nivel mental. El error que se ha venido cometiendo siempre en el adelgazamiento es querer que la gente cambie sus comportamientos y sus conductas sin cambiar su interior, sin cambiar lo que genera esos comportamientos o conductas. Cuando alguien está mal, cuando tiene ansiedad, cuando siente un vacío, y va y come, eso muchas veces tiene que ver porque está mal internamente. Entonces yo muchas veces hablo de que para adelgazar de verdad hay que generar una transformación interior para sentirte bien y ahí poder alimentarte bien sin problemas. Has adelgazado en Sudamérica a miles de personas. Me consta que tus talleres cambian vidas, transforman personas. Al público que te esté escuchando. Si te dijera, dame tres ingredientes que me ayuden mentalmente a bajar de peso, ¿qué le diría Federico Barolín, experto en adelgazamiento? Bien, punto número uno, cambiar los pensamientos que tiene con respecto a su peso y a su adelgazamiento. ¿Cómo puede cambiar alguien? Porque la señora se ve en el espejo y dice, estoy bien gorda, y está usando una faja cada día más grande y más apretada. ¿Cómo cambia eso? Eso lo cambia simplemente con una decisión de cambiar. De que cada vez que le venga un pensamiento que tiene que ver con su sobrepeso, que no tiene que ver con la realidad actual, sino con lo que piensa esa persona, lo cambio por uno que la potencie. Por ejemplo, si abriéramos la cabeza de una persona con sobrepeso, nos encontraríamos con todo tipo de pensamientos que tienen que ver con el sobrepeso. Cada día estoy más gorda, soy de metabolismo lento, tomo agua y engordo, nunca voy a poder estar bien. Y con esos pensamientos no se puede tener un buen peso. O sea, es como ir contra la naturaleza, tener un buen peso con pensamientos engordantes, digamos. Punto número dos, creer verdaderamente en que vos podés tener un buen peso y podés liberarte del sobrepeso de una vez por todas. Más allá de lo que te haya pasado antes. Para nuestra mente, lo que puede pasar a partir de ahora no tiene quizás nada que ver con el pasado. Vos podés cambiar y podés cambiar de verdad. Creé más allá de que todo lo demás te demuestre lo contrario. Y punto número tres, y este creo que es muy importante, es hacete responsable de tu adelgazamiento. Nadie te va a adelgazar a vos. Sí, mucha gente te puede ayudar. Y yo pretendo ser el número uno en el mundo de ayudar a la gente a adelgazar. Pero la persona va a adelgazar el día que se haga responsable de que es ella la que tiene que hacer un cambio de cabeza. A ver, cuando me dijiste, cambia los pensamientos, ¿qué le dirías a alguien que todos los días se dice, estoy bien gordo, el agua me engorda, no puede ser, era talla 32, ahora soy talla 37, a un hombre que me está escuchando, ¿qué frase le recomiendes que diga para cambiar los pensamientos? Puede utilizar una palabra que cuando identifique que está teniendo algún pensamiento de esos, puede utilizar una palabra que puede ser stop, basta, cambio. Y enseguida, que es una técnica que yo recomiendo mucho y sirve mucho, es lo que yo llamo la técnica del 3x1. Cuando me estoy dando cuenta que tengo un pensamiento negativo o que tiene que ver con engordar, stop enseguida y agarro un pensamiento positivo y me lo repito por lo menos 3 veces en la cabeza. Por ejemplo, mañana tengo cumpleaños, voy a comer de todo, no, stop, mañana tengo cumpleaños, voy a ir a pasar bien, mañana tengo cumpleaños, voy a ir a pasar bien, mañana tengo cumpleaños, voy a ir a pasar bien. Eso hace que al final del día la balanza de los pensamientos gane el pensamiento positivo y esto va muy de la mano con la frase de que nos convertimos en aquello que más pensamos en el día a día. Y esto se aplica a todo y al adelgazamiento también. Las personas que digan, ok, voy a usar mi mente a mi favor, ¿tienen que seguir algún tipo de dieta? No, no. Yo lo que recomiendo, mirá, te digo la verdad, de hecho la palabra dieta tiene connotaciones negativas hoy en día. La persona piensa en dieta y enseguida piensa en todo lo malo que trae eso consigo. Yo lo que creo mucho es que la persona debe educarse en qué comer, ser libre, elegir mejor, pero no seguir una dieta en particular, sino aprender. Aprender a comer y elegir alimentos saludables y ser más libre, como dice Iván Martos. Oye, gracias Federico Barolín por estar hoy en el placer de vivir uruguayo en enero. Vas a estar nuevamente aquí y nos vas a compartir otro tema relacionado con la comida y decimos el pensamiento. Sí, lo vamos a hacer. Quiero hacer una invitación que vayan a YouTube y busquen mi conferencia Adelgazar se puede. La van a encontrar, es una conferencia muy buena en donde cuento siete claves para adelgazar para siempre. Federico Barolín, Adelgazar se puede en el canal de YouTube. Ándale, entre ahorita, entre hoy, el día de hoy, a la hora que pueda y le va a gustar. ¿Dónde te puede encontrar el público que quiera más asesoría en Facebook? ¿Dónde? En mi página, Federico Barolín como fanpage o también en Instagram, Federico Barolín y también en Twitter, Federico Barolín. Pon en Federico Barolín y ahí voy a aparecer. Barolín, con B grande. Bendiciones, Fede. Y felicidades por tantas vidas que has tocado. Muchas gracias. 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 Gracias.